Buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por estar en Hablemos de Ciencia Política. Vamos a esperar un poco que se vaya comentando como las personas del audiencia para que comencemos. Yo aprovecho y le doy un saludo especial al sociólogo Mayuri Gil que nos acompaña hoy y con quien vamos a tener la posibilidad de hablar de justicia transicional, de memoria y de verdad. Max, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Hablemos de Ciencia Política y bueno, espero que muchas personas nos sigan y podamos después abrir una conversación sobre la base de las inquietudes, las preguntas. Este es un tema central de actualidad, así que muy contento Jaime. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno Max, tenerte aquí. Yo creo que es un espaldarazo fuerte el que le haces Hablemos de Ciencia Política. Porque como lo decía en el video, este al mediodía, eres una persona muy autorizada para hablar de estos temas Max. Yo creo que reúnes como dos componentes importantes, que es el haber trabajado desde la academia, el tema de justicia transicional y también el haber vivido en distintos escenarios, digamos la construcción de este proceso pues en el país, ¿cierto? Que tiene tantos retos todavía, desafortunadamente tantos enemigos, ¿cierto? Y que bueno, yo creo que como sociedad hemos venido aprendiendo cada día más sobre él. Max, ya tenemos 36 personas conectadas. Está Ezequiel Mosquera. Saludarte especialmente Ezequiel. Gracias por tu constancia aquí, pues como en Hablemos de Ciencia Política en distintos programas. Steven León Vázquez, también lo estoy viendo por allí. Buenas noches, Steven. Santiago Álvarez, que también nos saluda. Nos dice gracias por esta valiosa ponencia académica. Es con todo el gusto Santiago. Oscar Andrés Moreno, Gaviria. Nos dice buenas noches, cordial saludo, profe Max, Jaime. Bueno, de pronto un estudiante que se conecta a esta hora también, Max, en la transmisión. John Camilo Zapata, buenas noches para todos. Gracias por este espacio. Buenas noches para Jaime por tu presentación y al invitado Max para conocer este tema que nos compete. Y a mi compañera, por supuesto, María Fernanda Pulgarín. Un saludo muy especial a María, que también está conectada. Adriana González. Qué bueno que estés aquí, Adriana. Me alegra mucho este espacio para abordar la justicia transicional. Bueno, ya se va conectando la gente. Gente también de Bogotá. Luis Felipe Correa Quintero. Qué bueno que estén conectados también desde otras ciudades. Le decía, Max, que hablemos de Ciencia Política. Ya tiene 14 sesiones. He tenido pues como la oportunidad de mantenerlos aprovechando como estos momentos de cuarentena, Max. Y bueno, pues mucha gente se conecta y le gustan estos temas. Pues lo hemos llamado, hablemos de Ciencia Política, pero también hemos tenido invitados de otras disciplinas. Filósofos, sociólogos. Hemos tenido varios sociólogos, ¿cierto? Una conferencia muy interesante que trabajamos sobre el origen de los partidos políticos con Juan Guillermo Ávila. Una conferencia interesante de la Teología de la Liberación con José Fabio Naranjo, ¿cierto? Que de pronto tú lo conoces bien. Bastante, sí. Tanta gente pues que se ha conectado también de otras disciplinas, no solo desde la Ciencia Política. Esteban González, Nuria Astrid, Daisy María Cardona, Carlos Arturo Ramírez, un saludo especial, Carlos. Me alegra que estés conectado. Carlos está conectado, Max, desde México. Y nos va a acompañar dentro de ocho días con una conferencia también sobre teoría del poder. Ayer, pues un privilegio, Carlos, tenerte aquí, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues con toda seguridad, sé, Carlos, que vamos a estar muchos acompañándote en la conferencia y aprendiendo pues como esa nueva mirada que tú puedes aportar también allí en tu formación como antropólogo. Y bueno, desde la investigación que viene realizando en México, ¿cierto? Que eso también hemos tenido, Max, la posibilidad de conversar con otros países, Chile, Venezuela, ¿cierto? México, ¿cierto? Donde hay varia gente que se ha conectado. Bueno, ya tenemos 73 personas. Yo creo que ya podemos ir comenzando. Yo quiero aprovechar para presentar a Max. Max es sociólogo de la Universidad de Antioquia. Es también allí magíster en Ciencia Política, ¿cierto? Y actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Sociales y Humanas que tiene la Universidad Nacional de Colombia en la sede Medellín. Pero Max también juega un papel pues muy importante en la defensa de los derechos humanos en Antioquia. Allí pues ha tenido una experiencia importante. Yo te conocí, Max, precisamente en esa tarea de defensa de los derechos humanos en la personería de Medellín. Recuerdo, Max era el coordinador del equipo que levantaba el informe sobre la situación de derechos humanos en Medellín y yo trabajaba allí como investigador en algunos de los temas de derechos humanos y allí pues nos conocimos con Max. Actualmente Max, pues bueno, además ha pasado también por organizaciones sociales. Una organización tan importante como es en Antioquia la Corporación Región que yo creo que en las últimas tal vez tres décadas ha tenido un acompañamiento muy importante en la profundización de la democracia, de los derechos humanos en este territorio, de la construcción de equidad, la construcción de ciudades, ¿cierto? Y ahora Max está en la coordinación de la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad en la oficina pues que atiende los temas de Antioquia y del eje cafetero. Entonces pues un invitado pues de lujo para hablar sobre este tema. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Max, en la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad? Gracias Jaime, de nuevo, buenas noches y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Cerca de 70 personas están conectadas. Jaime, esta es una experiencia, te quiero contar desde el punto de vista como político de lo que significa estar en la Comisión de la Verdad en este momento, pero también les quiero compartir una anécdota desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista político creo que estamos en un momento totalmente excepcional. O sea, esta es la primera Comisión de la Verdad en Colombia que es el fruto de un acuerdo de paz, ¿cierto? Habíamos tenido tres grandes experiencias de procesos similares. El de la Comisión de la Verdad que se creó después de la violencia liberal conservadora antes del Frente Nacional, lo que produjo el texto que se llamó La Violencia en Colombia, donde estuvieron el señor Germán Guzmán Campos, Orlando Falsborda y Eduardo Maña Luna. Luego una comisión creada en 1987 por el presidente Belisario Betancur, se llamó Comisión para la Identificación de las Causas de la Violencia en Colombia. Y de alguna manera, pues también se podría decir la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica, especialmente lo que produjo el informe Colombia va hasta allá, Memorias de Guerra y Dignidad. Y hasta uno podría decir una cosa similar es el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que fue creada en la Mesa de La Habana durante el proceso de negociación. Pero nosotros somos la primera Comisión de la Verdad que es fruto de un acuerdo de paz. Y yo creo que esta es una institución sui generis. Estamos viviendo un momento excepcional con todo lo bueno y lo malo o los retos que eso tiene. Porque, claro, es inventar una institución que se va a acabar en tres años. Nosotros empezamos en noviembre del 2018. Eso quiere decir que llevamos ya cerca de 19 meses de trabajo. Y terminamos en noviembre del año entrante. O sea, estamos más allá de la mitad del trabajo. Y entonces es una institución que todo el tiempo la estamos como reinventando y creando con ese horizonte de fin tan cercano. Entonces, yo te digo, con todas las, a veces, contrariedades que uno pueda tener, yo creo que estar hoy en la Comisión de la Verdad es una situación excepcional. Para la gente que hemos trabajado por los derechos humanos, para la gente que hemos trabajado en torno al tema de las transiciones a la paz y de los acuerdos de paz, esta es una situación excepcional que yo valoro mucho y aprecio mucho. Y la anécdota es que yo me presenté, alguna gente de la que me conoce a mí personalmente lo sabe, yo empecé un doctorado en el año 2000 en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide. Y era un doctorado en derechos humanos. Y yo presenté un proyecto de investigación en el año 2000 que se llamaba como Aprendizajes para una Comisión de la Verdad en Colombia. Sí, ese doctorado no lo terminé porque al año siguiente, en el 2001, pusieron visa para entrar a España y no me dieron visa. Entonces, perdí la oportunidad de terminar el doctorado. Pero eso lo cuento es porque yo me siento muy afortunado de haber podido cerrar este ciclo que son 20 años en torno al tema de la Comisión de la Verdad. Yo, pues, en el año 2000 estaba trabajando sobre experiencias de Comisiones de la Verdad en el mundo y cuáles podían ser las claves para Colombia, en un momento en el cual estaba el país en pleno negociación de paz entre el gobierno de Pastrana y las FARC, donde se insinuaba que uno de los temas podría ser el de la creación de una Comisión de la Verdad, igual que en otras experiencias de transición en el mundo. Y entonces, por eso yo estaba trabajando eso, como a ver si podía aportar en ese momento a esa reflexión. Bueno, estoy hoy 20 años después acá y entonces, muy contento, Jaime, muy contento de los retos, muy convencido de que este es un momento excepcional y estratégico para la historia colombiana, no tan bueno como quisiéramos, pero bueno, vamos para adelante. Qué bueno, Max, qué buena y qué bonita esa experiencia. Y tuviste también la posibilidad de trabajar el tema de la tesis de grado de la maestría en un tema de derechos humanos, ¿cierto? ¿Qué trabajaste en la maestría, Max? Cuando yo hice la maestría, yo hice la maestría en el Instituto de Estudios Políticos en la Universidad de Antioquia. Tuvimos la séptima cohorte, nosotros entramos en el año 2006, en enero del 2006, y terminábamos pues en diciembre del 2007. Tuvimos la enorme suerte de contar durante tres semestres con la profesora María Teresa Uribe como docente de problemas políticos colombianos, uno, dos y tres, y un grupo de profesores pues muy destacados. Y yo pues conocía el trabajo de un profesor del instituto a quien admiro mucho y lo respeto mucho y tengo la más profunda valoración y aprecio por él, que es Manuel Alberto Alonso, ¿sí? Y entonces, conversando con Manuel, yo tenía una idea de hacer un trabajo sobre la parapolítica en Medellín, ¿cierto? Quería como pensar cómo había sido ese proceso de la parapolítica en Medellín, y Manuel me dijo, hermano, eso es una cosa más o menos obvia, eso no es tan rico, pensemos otra cosa, no sé qué. Y estábamos trabajando con María Teresa que nos lo había presentado y Manuel que nos lo había dado a conocer de manera mucho más profunda. Uno de los principales teóricos de la violencia política en el mundo que se llama Estatis Calivas, que es uno de los grandes teóricos, es una persona de origen griego que vive en Nueva York y trabaja en la New School for Social Research en Nueva York y también en Chicago. Bueno, es una persona bastante reconocida y quien tiene una reflexión sobre cómo en los contextos de guerra civil se insertan violencias de otro tipo que se, como que se hibridan o se mezclan ahí. Y comenzamos un trabajo, yo me acuerdo que éramos un grupito de trabajo donde estaba el profe Manuel que nos dirigía una colega de la maestría que se llama Gisela Aguirre, que había trabajado con Ciudadanía, bueno, luego trabajó en el Centro de Memoria, hoy está haciendo doctorado en Berlín, y estaba yo que venía de una experiencia de trabajo, como tú lo decías, en la Corporación Región y que estaba en ese momento en la Unidad de Derechos Humanos de la Personería. Y comenzamos un trabajo, Gisela, sobre su conocimiento de la violencia en el suroeste y yo sobre el conocimiento que había tenido en una de las experiencias más enriquecedoras para mí. Y es que cuando yo llegué a la Corporación Región en el año 1998, me encargaron la coordinación de un trabajo con semilleros infantiles, con instituciones educativas y grupos de jóvenes en la Comuna 8, fundamentalmente en sectores como Villatina, Caicedo, La Toma, El Pinal, hasta La Sierra. Y en ese trabajo yo había conocido una historia de un conflicto armado allá vivo, que era el conflicto entre Alberto Cañada, líder de la banda La Cañada, de una banda de delincuencia común y narcotráfico, y las milicias 6 y 7 de noviembre de la sierra. Ciertas milicias influenciadas por el ELN, pero con un cierto nivel de autonomía. Pero esa tenía una historia muy particular porque la banda La Cañada había trabajado con Pablo Escobar, arriba en la sierra había una banda que también había trabajado con el narcotráfico, luego la banda La Cañada se alineó en su momento con la oficina de Indigado, arriba que se convirtieron en la sierra en milicianos, y luego la banda La Cañada se convirtió en bloque cacique en Utibara, los milicias 6 y 7 de noviembre se volvieron bloque metro. Entonces, como esa trayectoria de hibridación entre unas violencias urbanas preexistentes y el conflicto armado, en ese periodo de lo que se ha llamado la urbanización del conflicto armado, se convirtió en mi tema de tesis, y ese fue mi tema de tesis. Como la hibridación o el encuentro entre el conflicto armado y sus lógicas y sus violencias con unas violencias preexistentes. Y termino con una anécdota, y es que luego ese conflicto siguió evolucionando. Los de La Cañada se alinearon con Sebastián cuando se produjo la fractura en la oficina en el 2008, luego los de La Sierra se fueron con Valenciano, y hoy son los de La Cañada oficina y los de La Sierra son autodefensas gaitanistas. O sea, un conflicto armado de más de 30 años, que ha mutado y que ha tomado todos los ropajes de la coyuntura de la violencia que nos acompaña. Ese fue mi tema de tesis, Jaime, en la maestría. Max, yo creo que un tema muy valioso también por el impacto que tienen las víctimas, ¿no? La posibilidad de que las personas que están en las ciudades y que están viviendo estos momentos tan, o estos episodios tan difíciles, puedan ser reconocidas como tales. Y se pueda como establecer esa continuidad que hay entre el conflicto armado, de pronto clásico y tradicional que conocemos, y la realidad que se vive pues como en los barrios, ¿no? Y en los sitios ya más urbanos. Qué bueno pues, Max, yo pues le quiero contar a la audiencia que con Max hemos acordado una presentación inicial de 20, 25 minutos, 30 minutos, ¿cierto? En donde él nos dé a conocer como los temas que trae preparados, y ya posteriormente nosotros vamos a abrir el espacio para las preguntas, los comentarios, las observaciones. Les quiero recordar a la audiencia que voy a colocar el WhatsApp, el número WhatsApp en el chat para las personas que quieren hacer su pregunta al aire. A veces es más fácil pues como las que las personas hagan la pregunta al aire. Les recomiendo eso sí que sean muy breves pues cuando hagan la pregunta al aire, porque a veces se sientan tan bien la palabra, y eso no nos permite de pronto hacer las preguntas de todo, ¿cierto? Entonces vamos a darle pues como espacio a Max para que haga su presentación, y bueno pues seguir agradeciendo a todas las personas que se conectan desde tantos lugares diferentes. Ahorita veía aquí también al profe Juan Carlos Arenas, Max, que tú lo debes conocer que también está conectado. En otras ocasiones se ha conectado Lucía González también, comisionada. No la he visto hoy de pronto conectada por aquí, pero se ha conectado en varias ocasiones. Bueno, tanta gente valiosa que se conecta, de la familia, amigos, ¿cierto? Que ya pues pronto los podremos ir saludando a todos y a todas. Gracias. Max, entonces el espacio es tuyo. Muchas gracias, hermano, por el espaldarazo aquí a Hablemos de Ciencia Política. Yo creo que ha tenido muy buena recepción como en las redes tu conferencia. Y bueno, lo vamos a disfrutar mucho quienes estamos aquí y también pues quienes la ven posteriormente, que mucha gente también la ve el fin de semana, pues me han comentado. Entonces la gente que también puede ver posteriormente como la transmisión. Gracias, Max, por todo, hermano. Y entonces te dejo pues con la audiencia y cualquier cosa pues me estoy también metiendo de nuevo. Muchas gracias. Dale, dale. Muchas gracias a ti, Jaime. Voy a comenzar contando una anécdota, Jaime, que no resisto la tentación, porque es que me han escrito varias personas por el chat que qué tipo de parentesco tenemos vos y yo. Que porque parece que fuéramos bastante cercanos que compartamos algunos genes de la cadena. No vamos a entrar en detalles, pero me pasó una anécdota muy graciosa y es que Jaime fue subsecretario de Derechos Humanos en la alcaldía de Aníbal Gaviria. Creo que era secretario de gobierno Jorge Mejía, ¿cierto? Me tocaron tres. Bueno, el caso es que en plena subsecretaría de Jaime se produjo un hecho muy importante acá en la ciudad, que fue el estreno de una obra del Colegio del Cuerpo de Álvaro Restrepo en Bolivariana, que se llamaba Incilio, creo que se llamaba, que era sobre la reflexión sobre las víctimas y esto. Bueno, el caso es que yo me fui con mi esposa y con mi hijo, pues, para allá, para verlo y tal. Y yo estaba en la fila y vino un muchacho y me dijo, venga, no, bien, pues, pase y se sienta ya adelante en la primera fila y no sé qué. Y yo, pues, yo en ese momento creo que estaba estudiando en doctorado o estaba en región, no me acuerdo, una de las dos cosas. Pues, yo dije, bueno, pues, muchas gracias. ¿Cuándo me di cuenta que me habían acomodado allá y me habían dado ese trato? Porque pensaron que yo era el subsecretario de Derechos Humanos. Entonces, yo... La razón a mí me tocó en la tribuna. Yo no aclaré, yo no aclaré, yo me quedé sentado juiciosito viendo en primera fila la obra, pero, bueno, pues, nada, cuando estábamos en la personería también había muchos chistes al respecto. Así que... No, es que, Max, qué pena interrumpirte, pero yo recuerdo que alguna vez una señora en la fila me cogió un rato y me decía, doctor, más Yuri tal cosa, tal otra. Yo le decía, pero no, yo soy Jaime, porque más debe estar aquí. ¿Quién nos llama? No, no se me vaya a ir. No se me vaya a ir de aquí. Bueno, y como vi que en esos días te pasó una cosa parecida, y es que aparecía una persona en una marcha por ahí y te tocó salir a aclarar que ese no era vos. Entonces, bueno, dejemos así. Dejemos así. Bien, cuando Jaime me contactó hace unas semanas para esta conversación, yo le dije a Jaime, Jaime, conversemos sobre un tema que yo creo que primero pues tiene un estatus académico. importante, que es el tema de la justicia transicional, la memoria y la verdad, y porque creo que es un tema fundamental hoy en día en la discusión y en la comprensión del momento que estamos viviendo en Colombia. Yo haré una presentación, creo, como de unos 20, 25 minutos, y luego abrimos el espacio para los comentarios, y que podamos pues como desarrollar algunas de las ideas. Entonces, lo primero es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de justicia transicional? Este es un tema que ha ido ganando mucho espacio en la discusión académica y política en Colombia. Bueno, nosotros tenemos acá en la Universidad de Antica el profesor Gabriel Ignacio Gómez, que es una persona que ha trabajado mucho sobre el tema de justicia transicional. Gabriel hizo su doctorado en Austin, en Texas, sobre estos temas. Y bueno, creo que estamos hablando de un tema que se ha ido posicionando. Uno podría decir es un campo de elaboración académica, es un campo de investigación y es un campo de acción política, ¿cierto? Y creo que cuando hablamos de justicia transicional lo que hay que decir es, y ahí retomo también a María Teresa Uribe, María Teresa decía, esto debería llamarse justicia transaccional, porque da cuenta de los trances, de los intercambios que se hacen en contextos de transición. Gabriel Ignacio dice que él cree que el nombre, la traducción debería ser justicia para la transición, más que justicia transicional. Entonces, estamos hablando de transformaciones en las sociedades que están dando el tránsito de una de estas dos experiencias. Procesos de dictaduras que están haciendo tránsito a la democracia, o procesos de conflictos armados que están haciendo tránsito a la paz, a la construcción de sociedades en paz. Y eso, pues obviamente, implica un conjunto de debates y un conjunto de arreglos en la sociedad. No hay un solo modelo de justicia transicional. No existe una justicia transicional como un modelo único. A veces la gente dice, bueno, ¿pero cuál es el modelo de justicia transicional? No hay modelo de justicia transicional, porque estamos hablando de un conjunto de procesos políticos muy diversos. Estamos hablando, por ejemplo, de las transiciones a la democracia después de las dictaduras en el cono sur. Estamos hablando de procesos de transición a la paz después de negociaciones como las que se hicieron en Guatemala, en Salvador. Hay también procesos particulares de transición como los de Irlanda y España. Procesos híbridos entre democracia y paz, como el proceso de Sudáfrica. Estamos hablando de un conjunto de procesos políticos muy diversos. Entonces, no hay un modelo. No hay un solo modelo de justicia. Pero lo que sí es claro es que, en general, se parte del reconocimiento que tiempos de transición implican medidas para hacer viable la transición. Medidas políticas, por ejemplo, cuando se establecen cuáles son las condiciones para que una organización insurgente abandone la acción armada y se convierta en una estructura política. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de un dictador que entrega el poder y que se quiere rodear de un conjunto de medidas políticas que le permitan avanzar en la entrega de eso. Les estaba hablando con toda claridad de guerrillas que se desmovilizan o de dictadores como Pinochet, ¿cierto?, en Chile, que se establecieron un conjunto de garantías. O el caso de los dictadores de las juntas militares en Argentina. Entonces, estamos hablando de medidas políticas. Estamos hablando de medidas económicas. Muchas de las transiciones están basadas en el reconocimiento que detrás de los conflictos armados se han producido situaciones muy graves de inequidad, de injusticia social, sea porque son la causa que contribuye, no de manera única y automática, a la generación de un conflicto armado, pero que está en el trasfondo de una conflictividad violenta o porque como consecuencia del conflicto armado de una dictadura se ha producido un nivel de empobrecimiento muy grande en la sociedad. Estamos hablando normalmente también de reformas jurídicas, que ese es un tema muy importante, ¿cierto?, porque es que usted no puede pretender hacer una transición aplicando el Código Penal de manera... como lo hace en momentos en los cuales se está hablando de la normalidad, ¿cierto? Cuando se está hablando de transición, pues implica medidas de amnistía, medidas de indulto, medidas de unas... medidas compensatorias, intercambios entre colaboración y penas alternativas, etc. Estamos hablando también de medidas en el ámbito cultural, ¿cierto?, como aclimatar un proceso de transición para que permita la reconstrucción del tejido social. Yo a veces dudo mucho de si tiene sentido hablar de reconciliación, ¿cierto?, pero por lo menos de reconstrucción del nexo entre las personas que han vivido un conflicto de manera directa, las víctimas y los responsables, y cómo son los juegos de roles y de espejos que hay entre estas identidades parciales que generan los conflictos armados. Estamos hablando también de las transformaciones institucionales que se requieren porque no es lo mismo una institucionalidad pública para un ejercicio autoritario o dictatorial que una institucionalidad pública para la construcción de la democracia. En fin, estamos hablando de un conjunto de transformaciones. La justicia transicional tiene que ver con eso, no solamente con el ámbito jurídico, no solamente con el ámbito judicial, tiene que ver con todas esas discusiones, con todos esos arreglos. Entonces, esa era la primera idea que quería compartirles, ¿cierto?, como ese reconocimiento de que la justicia transicional, más que un sistema, más que un modelo, lo que describe es un periodo. Sí, y ese es el primer elemento. El segundo es que hay diferentes modelos, como les he dicho, no se pueden encasillar, pero en el año 2006, Rodrigo Prismi y otro investigador en ese momento de la Universidad Nacional, también de lo que se estaba haciendo en el Centro de Derecho Humano, Justicia y Sociedad de Justicia, intentaron hacer como una especie de tipología, apelando pues al trabajo de tipos ideales de Max Weber, ¿cierto? y habló de cuatro tipos de transiciones y decía, hay unas transiciones que están basadas en el olvido, lo que él denomina, lo que ellos, Juan Manuel Lazo y él denominan, las transiciones amnésicas, en las cuales, digamos, el lema central es tenemos que olvidar, por múltiples motivos. Esta sociedad no está preparada para conocer la verdad, esto nos hace mucho daño, escarbar en lo que nos ha pasado, es contraproducente, profundiza las heridas, no contribuye a que se reconcilie la sociedad, a que se reconstruya ese vínculo, y lo que tenemos que hacer es perdón y olvido, y que mejor dentro de unas generaciones, cuando esto no nos atraviese de manera tan directa, cuando esto no nos involucre, sino que sean nuestros hijos o nuestros nietos quienes discutan esto, pues podamos ajustar las responsabilidades. Entonces, digamos, el lema de las transiciones amnésicas es ese, dejé así, perdón y olvido, y después vemos, después podemos ajustar las cuentas con el pasado, cuando esto no nos atraviese de manera tan directa. Y uno de los modelos de esas transiciones amnésicas es España, la transición a la democracia post-Franco, cierto, pues el dictador Francisco Franco, que se levanta en armas contra la república, se subleva a un golpe de Estado, inicia la guerra civil española del 36 al 39, derrotan a la república, instauran una dictadura entre el 39 y el 75, cerca de, se calcula, cerca de 600 mil personas asesinadas, más de dos millones de personas tienen que huir al exterior, hay más de 100 mil víctimas de desaparición forzada en fosas enterradas a lo largo y a lo ancho de España, y cuando muere Franco, lo que se conoce como la transición a la democracia, que es el periodo que va desde 1975, noviembre del 75 que muere Franco, hasta el año 78, 79, está basado en eso, en el olvido, dejemos así, no enjuiciemos a nadie, por eso, el rey, que asume como jefe de Estado en España, jura la constitución, incluso estando Francisco Franco vivo, sí, o sea, recibe el poder de la jefatura del Estado de manos del dictador, y muchos políticos franquistas que habían participado en su proyecto político pasan a ser integrantes del UCD, es cierto, la Unión de Centro Democrático, perdón, que es la fuerza política que lidera desde el franquismo la transición, y los otros partidos políticos que habían estado ilegalizados, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista Español, pues aceptan el modelo de transición y dicen, bueno, toca dejar así. Hoy, en España, hay discusiones sobre el pasado, sobre la búsqueda de las fosas, hay un documental que se ha visto bastante en Netflix en el último tiempo, creo que se llama La Historia de Otros, que revela esa lucha por la memoria de las víctimas del franquismo, ese es el modelo de transición amnésica. Hay un segundo modelo que lo denominan oprimir mi lazo los perdones compensadores, y es aquellos en los cuales se dice, mire, vamos a esclarecer la verdad, pero no vamos a individualizar responsabilidades, ¿sí? Vamos a tratar de atender a las víctimas, vamos a establecer unas políticas públicas de atención diferencial para las víctimas, pero no vamos a poner a meter a la cárcel a nadie, ni a establecer quiénes fueron responsables de los crímenes, ni cómo fue este tipo de asuntos, sino que hacemos unas comisiones de la verdad, creamos unas políticas públicas de atención a víctimas, y listo, y a cambio de verdad damos, perdón, impunidad, se dice, ese es un poco el modelo Argentina, Chile, Salvador y Guatemala, donde no hay individualización de las responsabilidades, y donde los victimarios y los responsables, fundamentalmente de las dictaduras y de las fuerzas armadas, quedan exonerados de cualquier responsabilidad, y la idea es, mire, dejemos, esclarezcamos la verdad general, no entremos en la identificación de las responsabilidades individuales, y a cambio de eso, pues atendemos a las víctimas con unas políticas sociales generales. Hay un tercer modelo que es el que ellos denominan los perdones responsabilizantes, y hay ahí sobre todo un modelo, un caso, que es el de Sudáfrica, ¿por qué? Porque en Sudáfrica la comisión de la verdad y el aparato de justicia de transición se fusionaron, en lo que se conoció como el tribunal de la verdad y la reconciliación, ¿cierto? Entonces, ahí sí había responsabilidad individual, y las personas que aspiraban a obtener perdón, jurídicamente hablando, eran personas que tenían que confesar en audiencia pública, se hicieron una gran cantidad de audiencias públicas a todo lo largo y a lo ancho de Sudáfrica, como las personas que nos ven lo recordaran, a Sudáfrica le llaman el país del arco iris porque tiene una enorme diversidad étnica, ¿cierto? Y entonces, por eso, se hicieron sesiones descentralizadas del Tribunal de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica en muchos lugares en los idiomas locales de las etnias que habitaban esos territorios y se produjo una situación que es muy particular, que era el encuentro cara a cara entre responsables y víctimas y el Tribunal ambientaba una sesión, ilustraba unos hechos, daba la palabra a las víctimas, las víctimas se ponían de pie, intervenían en la sesión, encaraban a los responsables, les preguntaban de manera directa, mientras que por el otro lado, los responsables tenían que contribuir a la verdad ahí, in situ, en vivo y en directo, y pedir perdón y ese perdón estaba condicionado al nivel de colaboración que tenía. Entonces, es distinto del otro porque en el otro no hay ese tipo de individualización ni hay ese tipo de comparecencia de los responsables, se diluye la responsabilidad en una responsabilidad general y en este de los perdones responsabilizantes se condiciona la obtención de penas alternativas al nivel de colaboración que se haga con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas y obviamente es muy claro no se puede revictimizar a las víctimas durante la sesión porque eso causaba un agravamiento de las condiciones de un castigo y el último es lo que llaman ellos las transiciones punitivas que en sentido estricto es lo que se ha llamado justicia de vencedores y es castigamos a los que perdieron eso es Nuremberg y eso es Tokio cierto para los tribunales contra los alemanes los japoneses y los italianos que perdieron la segunda guerra mundial sobre todo alemanes y japoneses o eso es por ejemplo Ruanda donde luego del enfrentamiento étnico entre Hutus y Tuxis pues se produce 800 mil personas asesinadas en tres meses en 1994 pero son los los Hutus quienes pierden la guerra digamos desde el punto de vista de que son condenados después de una intervención militar y de la creación de un tribunal especial para Ruanda y la responsabilidad recae solamente en los Hutus y se deja por fuera a los demás y es el mismo modelo aplicado en el tribunal especial para la Yugoslavia que se encarga de juzgar las tres guerras de los Balcanes y que declara a los serbios responsables y absuelve de todas las otras responsabilidades a los que bosnio-jercegovinos a los serbocroatas y a las otras partes que participaron en las diferentes guerras de los Balcanes ese entonces es si usted no castiga al que perdió pues no puede lograr la reconciliación y avanzar en la construcción de esto lo digo desde ya ¿cuál es el modelo colombiano? en esos cuatro tipos ideales ¿dónde estaría el modelo colombiano? digo estamos como entre los perdones responsabilizantes y los perdones compensadores pero luego podemos volver sobre ese tema en el actual en el actual acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC entre los paramilitares creo que distinto y los procesos anteriores no tuvieron este tipo de consideraciones de manera tan significativa y entonces bueno digo el primer tema que quería ponerles era ese el segundo que quería contarles es un poco estos modelos de transición y el tercero es miren toda transición en ciencia política pues yo yo no soy politólogo de formación básica aunque yo digo que si hubiese existido ciencia política cuando yo estudié sociología probablemente hubiera estudiado ciencia política porque lo que a mí me gustaba era la sociología política y luego pues hice la maestría en ciencia política y luego el doctorado me perdí porque ya me abrí a una mirada mucho más integral pero digo en política se sabe que las transiciones reflejan la correlación de fuerzas que hay en la sociedad o sea hay un axioma de los procesos de negociación y es nadie gana en la mesa lo que no ha logrado en el campo de batalla pero tampoco nadie pierde en la mesa lo que ya no ha perdido y de alguna manera si ustedes ven los acuerdos de paz en el mundo y en Colombia es evidente los acuerdos de paz pues no es una no es mecánico no es un calco pero claro yo incluso tengo un ejemplo para eso que creo que ilustra bastante bien la agenda de paz que se establece entre el Estado colombiano y las FARC para las negociaciones del Caguán que se instalan en el año 1999 es lo que uno podría llamar una agenda constituyente son 15 puntos incluso uno tendría que llamar la atención uno de los puntos es derecho internacional humanitario con lo cual uno dice bueno esto no era para acabar la guerra esto era para regularla pero tenía todo relaciones internacionales papel del Estado la fuerza pública el modelo de desarrollo todo estaba todo en discusiones de una agenda constituyente que reflejaba la correlación de fuerzas que había en el campo de batalla las FARC llegan a la zona de San Vicente del Caguán subiendo su capacidad militar después de asestar duros golpes al Estado colombiano y haber llegado al nivel más alto de crecimiento militar que tuvieron hasta el año 2002 y claro las FARC ponen la condición de la agenda ponen la condición de la de la zona desmilitarizada de los 50 mil kilómetros cuadrados de los cinco municipios esa es una agenda que jamás se aborda todo el tiempo están dando vueltas y discutiendo mientras el Estado colombiano está un poco grogui ahí en la mesa mientras está haciendo el proceso de reconversión conocido como Plan Colombia si usted compara esa agenda con la agenda de la Habana es significativamente distinta la agenda de la Habana es para acabar la guerra no solamente buscando la desmovilización de las FARC y listo porque para eso se hubiera requerido que las FARC estuvieran derrotadas de manera total que hubieran llegado rendidas a la mesa donde lo único que hubieran podido discutir es dónde pago las condenas pero esa no era la realidad entonces por eso la agenda de la Habana es una agenda que reconoce el tema político el tema de la tierra el tema de las víctimas el tema de narcotráfico y cultivo de uso ilícito y las condiciones para que las FARC hagan política etcétera etcétera pero digo esa acción que tenemos de que las transiciones reflejan el estado de la sociedad en el momento en el cual se produce la negociación no es una cosa fija o sea puede ocurrir que una agenda de negociaciones se instale y a lo largo del proceso vaya evolucionando de tal manera que cambie la agenda y cambie el acuerdo pero una cosa que es muy importante es que después de la firma del acuerdo la agenda sigue la coyuntura sigue abierta y la transición sigue abierta la gente a veces cree que eso es como listo ya hasta aquí llegamos y no funciona así y nosotros tenemos el ejemplo más fehaciente de eso en este momento porque una buena parte de la explicación de por qué estamos en este nivel de bajo cumplimiento de implementación del acuerdo es porque la transición se siguió moviendo y se siguió moviendo con hitos como la derrota en el plebiscito con todas las razones explicativas que tengamos pero lo evidente fue eso la primera gran derrota del acuerdo de paz y de su implementación es el plebiscito sobre todo la incapacidad de generar una movilización ciudadana que respaldara al sí de neutralizar las mentiras y lo que se hizo por parte de quienes estaban en contra del acuerdo hubo un pequeño reverdecer de la movilización ciudadana pos plebiscito con eso que se denominó el movimiento de acuerdo firmado acuerdo cumplido la renegociación que termina con el acuerdo del Colón pero luego viene el siguiente hito que es el triunfo en las elecciones presidenciales de 2018 de un candidato que había puesto en el centro de su programa político el cuestionamiento del acuerdo de paz y va a seguir abierta la agenda la coyuntura en cuanto a la transición sigue abierta de tal manera que entonces lo que tenemos es evidentemente que hay ahí un conjunto de tensiones y mi hipótesis para cerrar con el tercer punto que me interesa plantear es uno de los ejes centrales de la disputa después del acuerdo de paz es la narrativa de qué pasó por qué pasó quiénes son los responsables quién le hizo qué a quién dónde cuándo y cómo y por qué y eso tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la verdad la memoria en qué sentido como se ha venido trabajando pues ustedes saben que los estudios sobre memoria prácticamente desde comienzos del siglo XX de trabajo sobre el tema de la memoria la memoria individual la memoria colectiva los estudios fue uno de los teóricos centrales de la memoria que salva los cierto que son de comienzos del siglo XX los mismos trabajos de otros de los investigadores franceses luego después de la segunda guerra mundial todo el boom de la memoria en Europa de la mano de doctores como Primo Levi de las reflexiones que impulsa Primo Levi sobre la experiencia concentracionaria toda la reflexión de la escuela de Frankfurt a través de los trabajos de Jaime Riadorno el redescubrimiento de los trabajos de Walter Benjamin el trabajo de Hannah Arendt bueno ahí hay un campo muy grande y luego pues los trabajos de Paul Rickeer y todo lo que se ha hecho también acá en América Latina el trabajo de los núcleos de investigación sobre memoria que hay en Argentina los trabajos sobre la memoria en Chile los trabajos sobre la memoria en Colombia que también ya hay una larga tradición la universidad que tiene ya una maestría de memoria la universidad de Caldas tiene maestría de memoria la javeriana tiene maestría de doctorado o sea estamos en una en una especie de boom de la memoria ¿sí? entonces uno diría ¿qué es lo lo que caracteriza eso? digamos toda la reflexión sobre cómo es el recuerdo el recuerdo es individual el recuerdo es colectivo la selectividad de la memoria ¿cierto? es posible hablar de una memoria colectiva de que todos recordamos unas cosas en común les damos los mismos sentidos les damos los mismos significados cuál es el papel de la mediación que hace el sujeto sobre sus recuerdos ¿sí? pero creo que especialmente ahí aparece una reflexión que es muy interesante y es el tratamiento diferenciado que sufren las memorias que no todas las memorias tienen el mismo nivel no todas las memorias ocupan el mismo lugar en la sociedad ¿por qué? pues las sociedades no son equitativas las sociedades hay una frase que ustedes habrán escuchado muchas veces es esa de los vencedores escriben la historia y eso pues no es en sentido estricto así pero es claro que todas las memorias también se ven inmersas en las disputas políticas de representación que hay entonces hay unas memorias que es lo que han llamado los teóricos alternativos de las memorias los teóricos subalternos de las memorias escondidas las memorias invisibilizadas las memorias objuzcadas las memorias soterradas que son esas memorias de los perdedores las memorias de quienes sufrieron la derrota las memorias de los judíos las memorias de los gitanos en el contexto de la segunda guerra mundial las memorias de los presos políticos en Argentina y de los represaliados y de las víctimas de la dictadura de la desaparición forzada la memoria de los presos políticos en Brasil en Chile y un conjunto de memorias que no reciben un tratamiento equitativo y entonces ahí aparece una gran reflexión sobre cómo se crea en la sociedad en contextos de transición condiciones para que esas memorias que han sido invisibilizadas y sojuzgadas puedan ocupar un lugar de mayor protagonismo en la sociedad y entonces eso digamos es parte de las discusiones de las transiciones de cómo hacer que las memorias se merjan y además con una visión que es cuando se habla de verdad en el contexto de comisiones de la verdad no es porque hay una aspiración pues a una verdad absoluta última de cierre incontestable incontrastable incuestionable no lo que sí dice es mire en las memorias hay un conjunto de representaciones que las personas se hacen sobre lo que les pasó no necesariamente eso significa que eso es la verdad fáctica ¿cierto? ¿por qué? pues porque los seres humanos tenemos una memoria dúctil ¿cierto? una memoria que se moldea que se adapta que se transforma todos tenemos esa experiencia vital subjetiva no recordamos lo mismo un hecho recién pasa que con el tiempo afortunadamente ¿cierto? pues cuando alguien cercano se muere el impacto que tenemos en la memoria no es el mismo hoy que 20 años después resignificamos el recuerdo inclusive hay veces que descubrimos recuerdos de los cuales no éramos conscientes de la niñez de la infancia que los pintamos ¿cierto? ese no es el problema y digamos no es que si la memoria es mentirosa o si la memoria es falsa no porque digamos lo importante no es si eso es o no verdad sino porque usted lo recuerda dotarle de sentido de eso pero cuando usted hace un ejercicio de memoria histórica usted lo que hace es que contrasta esos recuerdos esos relatos esas memorias que las personas plantean con otras herramientas de las ciencias sociales ¿cierto? que le permiten a usted atribuir una cierta dimensión de veracidad a esos recuerdos entonces usted ahí recurre a herramientas de las ciencias sociales expedientes judiciales prensa informes institucionales archivos otro conjunto de herramientas que a usted le permiten decir que ese recuerdo que una persona que una organización que un colectivo le contó efectivamente tiene unos registros fácticos que a usted le permiten decir con mayor nivel de certeza esto realmente ocurrió ¿cierto? no quiere decir que todo tenga que ser contrastable que todo porque además estamos hablando de procesos que han ocurrido durante mucho tiempo en los cuales pues a veces se pierde hasta la prueba documental pero sí creo que cuando hablamos de memoria histórica o cuando hablamos de verdad porque ahí sí el saltito entre la memoria histórica y la verdad es muy pequeño si yo pues diría para mí la verdad es que la memoria histórica es bastante similar a la verdad pero cuando usted hace un ejercicio de verdad entonces usted lo que hace es como está haciendo la comisión de la verdad en Colombia recibió un conjunto de testimonios hoy hemos recibido cerca de 15.000 testimonios entre individuales y colectivos pero además hemos recibido informes de organizaciones sociales de movimientos sociales de centros de pensamiento de universidades de gremios de centros de investigación de gremios hemos recibido bases de datos hemos recibido información fáctica de casos hemos recibido sentencias judiciales de archivos de prensa y todo eso pues lo que haremos es construir un relato interpretativo que aspira a ser una verdad parcial cierto no una verdad insisto omnímoda sino una verdad parcial pero lo que nosotros si no haremos ni lo hace ninguna comisión de la verdad es decir mire hay muchas verdades y nosotros pues simplemente presentamos el abanico de las verdades no una comisión de la verdad normalmente se casa con una interpretación y obvio con esta idea termino para darle la palabra que han pasado varias inquietudes y varios comentarios en el chat termino con una cosa y es nosotros vamos a proponer como comisión de la verdad una interpretación y vamos a asignar unas responsabilidades y vamos a hablar de unos factores y vamos a casarnos con unas versiones de lo que hemos recibido que lo hemos podido constatar sabemos que tenemos que ser lo más rigurosos posibles en ese ejercicio de verdad que estamos haciendo que no podemos decir mentiras que no podemos decir cosas que no podamos constatar que la comisión tiene que blindarse de una enorme base práctica para que cuando digamos esto pasó lo podamos demostrar y el informe de la comisión y la labor de la comisión va a ser sometida a una interpelación pública muy fuerte y sabemos que eso viene cierto porque además de eso pues ha pasado con los anteriores ejercicios de recuperación de la verdad en Colombia y ha pasado con las comisiones de la verdad en el mundo un solo caso hace poco salió una entrevista en El Espectador con Javier Chirliza quien fue la persona que hizo la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de la Verdad del Perú cierto que fue la comisión encargada de esclarecer los hechos ocurridos en el marco del enfrentamiento entre el Estado peruano y el Partido Comunista del Perú o Sendero Luminoso Javier cuenta que los últimos meses de trabajo de la Comisión de la Verdad se tuvieron que ir a vivir todo el equipo de trabajo que estaba elaborando el informe a un hotel en Lima con un altísimo nivel de protección porque las amenazas y las intimidaciones y las presiones eran casi insoportables cierto entonces nosotros sabemos que eso va a pasar con esta Comisión de la Verdad máxime porque el conflicto armado en Colombia no ha terminado y bueno existen unos factores de poder que son ahí fundamentales pero nosotros vamos a hacer una lectura la vamos a presentar nos van a interpelar y nos van a cuestionar de muchos lados nosotros a veces decimos esta Comisión de la Verdad ninguna Comisión de la Verdad pero esta Comisión de la Verdad no puede aspirar a quedar bien con todo el mundo si una Comisión de la Verdad aspira a quedar bien con todo el mundo está inmunda cierto está en el lugar equivocado porque la verdad es incómoda porque la verdad va a generar mucho malestar en muchos sectores de la sociedad porque mucha gente va a decir la Comisión de la Verdad no dijo la Comisión de la Verdad le faltó a la Comisión de la Verdad se acomodó se puso de lado tomó sus partidos bueno todo ese tipo de discusiones que son normales pero lo que sí quiero llamar la atención es con lo que empecé hablando de justicia transicional y hablando de modelos y hablando de la memoria y hablando de la narrativa es que en la disputa actual el tema de la verdad es uno de los principales bienes en disputa la narrativa interpretativa de lo que ha sido el conflicto armado de por qué hemos tenido un conflicto armado de quiénes han sido los responsables directos e indirectos de por qué el conflicto armado no ha terminado de por qué hemos tenido más de 10 millones de víctimas de por qué han ocurrido todas las cosas que han ocurrido está en el centro de la disputa y eso es parte de la transición nosotros tenemos dos opciones digo la ciudadanía una si nos paramos a ver la la disputa cierto y decimos bueno yo estoy aquí observando porque quiero hacer una tesis dentro de 20 años sobre esto porque quiero hacer un reportaje luego histórico o porque quiero pues ver pasar la historia frente a mis ojos o nos podemos meter en la disputa y eso es lo que yo empecé contándole a Jaime cuando Jaime me dijo que cómo era estar en la Comisión de la Verdad yo le dije es una experiencia fascinante porque creo que estamos en un momento excepcional en la historia de Colombia y estar en la Comisión de la Verdad en este momento y estar en Colombia en este momento con todos los dolores que esto nos genera es una oportunidad es una oportunidad de que cerremos un ciclo de más de 7 décadas de violencia en la última versión del conflicto armado es una oportunidad de que hagamos nosotros decimos que nuestra labor es como como el ángel de la historia del cual hablaba Walter Benjamin a propósito del cuadro de Paul Klee cierto y es con el rostro vuelto hacia el pasado horrorizado pero el cuerpo puesto hacia el futuro nuestra labor como Comisión de la Verdad no es una labor de un equipo de investigación de una universidad que mira el pasado para escribir un libro y para presentarlo en conciencias y para las cosas estas de los trámites académicos nuestra labor es fundamentalmente política con una base académica rigurosa de un alto nivel de exigencia y de veracidad pero con una altísima vocación política de lo que nosotros decimos cambiar el futuro cambiar el futuro es este país no tiene por qué seguir viviendo otros 70 años en medio de la guerra la guerra ha sido una construcción social política económica y cultural y como tal es susceptible de ser cambiada no es un problema genético no es un problema divino es un problema del tipo de sociedad que somos lo que hemos hecho y lo que podemos ser en el futuro ya Jaime muchas gracias Max muchas gracias para ti que interesante como este paneo que nos presenta sobre bueno las modalidades de la justicia transicional los tipos cierto que de pronto se han ido perfilando en el mundo también la forma inclusive como los antioqueños y ahí pues el valor de pronto de todo ese esfuerzo que trae del profesor Gabriel la forma como nosotros mismos hemos ayudado como a a considerar el tema de la justicia transicional y esta valoración que hace es pues como de la situación colombiana y de digamos los avances y el valor que tiene pues lo que hemos construido como sociedad en este en estos años alrededor de este tema de la justicia transicional mucha gente conectada a Max algunos de ellos creo que son conocidos nuestros pues porque han estado pues en distintos escenarios donde nos tenemos que haber encontrado tanto de pronto en la arena política como en el trabajo social y por los derechos humanos creo yo que hoy nos acompañan que bueno pues verlos aquí conectados también muchas preguntas Max yo voy a irlas leyendo cada una para que las contestemos y recordarles que pues si alguien quiere hacer la la pregunta al aire pues me pueden escribir al whatsapp que les mando el enlace para que se conecten al estudio y bueno allí entonces tendremos pues como la posibilidad de escucharlos allí está pues un comentario de Juan de Dios Graciano que dice que nació más Jaime ¿cierto? Juan de Dios no pierde pues oportunidad de hacerle bullying a la gente y de de reírse muchas saludes un abrazo Juan de Dios está haciendo un trabajo muy bonito que les invito a que lo vean los sábados está escribiendo en Facebook sus recuerdos es una cosa maravilla pues estamos esperando el libro Juan de Dios un abrazo muchas gracias muchas muchos saludos a Juan de Dios y también para su hija que es politóloga de la Universidad Nacional y también Juan de Dios felicitarte por ese trabajo que estás haciendo de hecho pues inclusive en la audiencia he tenido la posibilidad de replicar algunos de tus de tus trabajos porque han sido muy ilustrativos también de bueno de cómo se vive el mundo social y comunitario y cómo cómo ha sido pues durante tanto tiempo hay una pregunta de Paula Andrea Reyes que nos estuvo acompañando aquí en el programa anterior hablando sobre literatura y conflicto armado Max ella nos pregunta por el tema de la metodología cierto ella dice bueno qué interesante el tema de la metodología de la investigación quiero preguntarle más que nos cuente su experiencia con esas metodologías cómo ha sido tu experiencia con distintas metodologías de Max como profesional social como sociólogo cierto al momento de abordar estas investigaciones que nos contabas has protagonizado de pronto qué decirle allí a Paula ¿la contesto de una vez Jaime? sí claro que sí y vamos conversando hola Paula qué bueno qué bueno saber de vos sabía que te ibas a conectar a conectar Paula mira yo pues en esto y bueno con Jaime también que lo recordará en el trabajo en derechos humanos el asunto vivencial y experiencial y testimonial es muy importante ¿sí? a mí me cuando Jaime me estaba contando al principio yo me identifico con lo que algunos llaman como la una especie de condición anfibia cierto y es que aquellos que nos movemos entre el mundo de la academia y el mundo más de la práctica que nos sentimos a veces un poco raros cierto porque en la academia nos dicen como que es que le falta como abstracción y se va uno para el mundo de la vida real y le dice pues que usted es muy teórico y digo bueno pues eso es parte como de esa condición anfibia de la que habla pues César Rodríguez tiene por ahí un texto sobre la investigación anfibia y este tipo de procesos yo creo que específicamente en estos trabajos que hemos hecho el tema metodológico parte mucho de eso de lo testimonial de la comprensión de la escucha yo creo que también tiene una dimensión que rompe las barreras disciplinares María Teresa nos invitaba mucho en la maestría a romper las barreras disciplinares decía hay que comprender los problemas políticos con su dimensión histórica con su dimensión cultural con su dimensión económica María Teresa era socióloga parecía politóloga en unas cosas y luego se volvió historiadora se fue a hacer la historia de las guerras civiles del siglo XIX yo creo que uno de sus principales trabajos es el que hizo con Liliana sobre las palabras de la guerra sobre cómo las guerras no solamente se libran sino que también se narran y se relatan entonces yo creo que la interdisciplinaridad también es una cosa muy importante esta división del mundo en casillas y que una cosa es como el hombre es como el ser humano perdón se relaciona con los demás otra cosa es como piensa otra cosa es como produce y otra cosa es como la cultura eso es una tontería porque los seres humanos no somos así los seres humanos somos más poliédricos más como un prisma que tiene muchas caras y que uno tiene que tratar de comprenderlo de manera más integral pero yo creo Paula Andrea que hay una cosa fundamental y es como dar voz dar sentido mejor a los relatos y a los testimonios y yo quiero contar con eso dos historias que a mí siempre me han gustado mucho Alfredo Molano excomisionado de paz pues que era comisionado de paz que murió el 31 de octubre del año pasado y que para muchos de quienes estudiamos sociología fue siempre el referente se fue para Francia a hacer una tesis doctoral en sociología dirigida por Daniel Pecó y su tema de tesis era una cosa sobre la renta de la tierra en el cultivo de arroz y no sé qué y se vino para Colombia a hacer el trabajo de campo y terminó metido por allá atendiendo como periodista que no era era sociólogo pero tenía una vocación periodística más de narrador atendiendo a los campesinos damnificados de unos bombardeos en Neyban en la década del 80 de los 80 y Molano mandó a la porra su tesis doctoral y escribió una cosa narrativa entonces se la mandó a Pecó Pecó le dijo oye esa es una cosa muy interesante y tal pero eso no se lo aceptan en la academia porque es que eso es literatura y este Molano dijo pues bueno pues entonces yo me dedicaría a hacer literatura cuando yo llegué a la universidad de Antioquia estudiaba sociología en el año 1992 yo me acuerdo que había una discusión entre los sociólogos sobre si lo que Molano hacía era literatura o era sociología y si se podía recurrir a una herramienta como la historia colectiva para crear un perfil etcétera y bueno pues lo que uno decía es mire más allá de si eso es o no sociología y ciencia Molano mostró un camino metodológico y yo creo que Molano yo sé que lo que va a decir puede ser una barbaridad pero pues al igual que Diana Uribe han hecho más por la popularización de la ciencia de la sociología y de la historia de lo que han hecho todos los sociólogos y todos los historiadores de carrera sí creo que es ese tema del testimonio ese tema de la escucha y ese tema de la escucha la llevó Molano a la Comisión de la Verdad y por eso en el documento metodológico que la Comisión de la Verdad publicó que está en la página web y que pueden ustedes buscar habla de tres verbos escuchar para para comprender y transformar y el primero la escucha y no es una escucha formal retórica no es una escucha pues de venga los oigo pues para darles gusto no es una escucha con sentido es una escucha comprensiva y Molano antes de de morirse recuerdo en uno de los últimos eventos que tuvimos de investigación al interior de la Comisión de la Verdad nos dijo yo tengo mucho miedo y les quiero advertir ya Molano tenía bastante claro que ya de que no iba a vivir mucho tiempo eh que no podemos dejar que el informe de la Comisión de la Verdad la voz testimonial se la trague la voz académica si la Comisión de la Verdad hace un informe académico para los eh intelectuales del país hemos perdido una oportunidad política fundamental Pablo Andrea yo diría eso sobre lo metodológico si es decir salirse de la de la ortodoxia miradas interdisciplinares y complejas dar cuenta del testimonio y permitir que el testimonio te toque y te transforme y que eso se refleje en las cosas que uno investiga que uno produce que uno hace muy bien Max muchas gracias yo creo que una respuesta eh bien interesante con muchos elementos para aportar allí una pregunta de Fabián Maso eh Fabián un saludo muy especial que bueno que estés por aquí Fabián estudiamos juntos ay María bueno entonces imagínese el tamaño de colegas de colegaje que hay dice Fabián buenas noches podríamos decir que la agenda del Caguán era una agenda constituyente mientras la de La Habana era más una agenda social bueno esta es un esta es una pregunta que uno no sabe pues como no sé Max como la como la abordaría cierto en el país hay mucha gente que cree que es una agenda constituyente cierto creen que incluso el estado se refundó con con el con el acuerdo pues final no sé de pronto qué decirle a ello Max yo lo que le lo planteaba pues en el desarrollo y en varias de las de las actividades pues que he estado haciendo ya desde hace mucho rato yo me me dediqué una parte antes del plebiscito a hacer pedagogía sobre el acuerdo de paz en ese momento era el presidente de la junta directiva de la corporación región región tenía una apuesta totalmente comprometida con el en el tema del acuerdo y del proceso de negociación digo creo que eso la agenda del Caguán era una agenda constituyente en tanto era prácticamente una refundación del estado nacional cierto o sea de todo por eso digo miren los puntos estaba todo de la estructura del estado de las relaciones internacionales política de ciencia y tecnología yo creo que la agenda de la Habana es una agenda pragmática cierto pero creo que las dos tenían una dimensión social lo que pasa es que la agenda de la Habana es una agenda muy acotada o sea las FARC renunciaron a y se reconocieron la realidad y es que el estado colombiano les puso dos líneas rojas de lo que llamaron en su momento la línea roja dijeron aquí no se va a tocar ni el modelo de desarrollo ni se va a poner a discusión la estructura del estado y eso tenía dos subtemas que no eran tan explícitos pero que marcaron también esas líneas rojas y era aquí no se va a tocar la propiedad privada y aquí no se van a tocar las fuerzas armadas ¿sí? y por eso cuando uno uno ve el acuerdo de paz el acuerdo de paz de la Habana es un acuerdo de paz yo lo digo con respeto ¿sí? no lo digo de manera despectiva es un acuerdo muy moderado el acuerdo en el punto agrario es un acuerdo perdonen que lo diga así es un acuerdo para acoger una vida burguesa y capitalista de transformación parcial del campo colombiano y en materia política es un acuerdo que aspira a desarrollar el espíritu de la constitución de 1991 que para la sociedad colombiana esas dos cosas son muy revolucionarias no tengo duda y que el nivel de frustración que tenemos hoy con el desarrollo de esos dos puntos pues demuestra que ni siquiera eso se ha podido lograr pero creo que la agenda de la Habana era una agenda acotada pragmática resultado de la evolución militar del conflicto de los cambios internacionales porque es que hay un elemento que a la gente muchas veces se le olvida las FARC que tenían como referente luego de la caída del muro de la Unión Soviética del muro de Berlín y de la implosión de la Unión Soviética en el 91 y la restricción del campo que lideraba la Unión de Rusia su Unión Soviética en América Latina que quedaba la última revolución victoriosa en América Latina fue en el año 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional a diferencia de la vida insurreccional por la vida electoral habían llegado al poder coaliciones de centroizquierda que algunas de ellas incluían organizaciones que habían sido guerrilleras y presidentes que habían estado en la insurgencia como el caso de Dilma Rousseff que había sido torturada como el caso de Pepe Mujica como el caso de Salvador Bachelet hija de militar represaliado por la dictadura pinochetista y en ese contexto el mensaje para las FARC era claro por la vida insurreccional nunca es va a ser muy difícil que tengan alguna opción en mi historia no se puede decir nunca nunca pero con la vía electoral puede que sí cierto bajando el turismo bajando la ortodoxia abandonando definitivamente la vía militar es probable que participando con otras organizaciones puedan llegar al poder y en esa medida pues la agenda de La Habana era un cace era reconocer que usted no puede cambiar el país en un acuerdo de paz que para eso se necesitaba una correlación de fuerzas políticas militar distintas pero que se consolaban con unas conjuntas reformas que eran importantes la pregunta dolorosa hoy es cuatro años después de la firma del acuerdo del año 2016 que poquito hemos avanzado en la implementación aún de esa agenda tan mínima como la que se acordó muy bien tenemos al aire a Juan de Dios Graciano que bueno saludarte Juan de Dios hermano como has estado hermano ya estaba por aquí con el apagón usted está apagando las luces me tuve que poner el busito prender la luz porque muy maluco pues no tenía más miedo con ese apagón hoy la transmisión de Hablemos de Ciencia Política yo dije hombre pero como le ocurre programar eso a las ocho de la noche hombre no creo aquí estamos todavía cuando podía ser desde las diez muy bien muy bien tengo a propósito de todo eso que ese ejercicio que me iba haciendo uno se va poniendo cada vez como retos más allá Max en el tema que vos estás haciendo de la comisión de la verdad y es nosotros los que tuvimos militancia política armada en esta ciudad y en este país poquita grande como fuera tenemos que reconocer que que eso generó unas afectaciones en donde fuera así haya sido hace 30 años y yo digo es como hacer para que todas las personas que de alguna manera han participado que es muchísima gente se pudieran vincular de alguna manera aportar a decir verdades que yo creo que deben ser constructivas y poder con ello decirle a los demás actores que hoy todavía están ahí mire es que aquí no hay santos desde la política tanto izquierda derecha el que sea que haya hecho cualquier actividad ha contribuido a esta guerra en Colombia o hemos contribuido a eso y yo creo que ahí nos falta arañarnos mucho para hacer eso entonces no sé si es un reto si es una pregunta de cómo lo haríamos pero es a propósito precisamente toda esa historia que a veces he lanzado ahí pues que ya llevo como 18 escritos pero quisiera ser más y más contundente la gente yo he visto que mucha gente le ha gustado que habláramos de lo que pasó en el barrio de lo que pasó en la comuna y pienso que es un ejercicio muy válido para que lo sigamos haciendo y que hoy nos tengamos que encontrar con los que han sido contradictores políticos también y decirnos las verdades y decirnos mire sí que fue lo que pasó aquí ¿cierto? porque es que no va a haber reconciliación nunca bueno pero solamente pues como aprovechar el espacio y le agradezco mucho hermano por hacer este ejercicio gracias a vos Juan de Dios a vos Juan un reto muy grande plantea Juan de Dios allí Juan Maxi y yo no sé hermanos y el tiempo que se planteó inicialmente para la comisión es muy pequeño ese es un problema pero y eso no sé pues ya eso es más una pregunta pragmática digamos como de la vida práctica eso han pensado alguna alternativa de de buscar como una prórroga frente a ese tema bueno hoy estamos en una situación igual con la ley 1448 pues que se les ocurrió que era posible hacerlo en 10 años y ahora estamos también intentando pues como en la institucionalidad buscar prórrogas para ese tema ¿cierto? dos ideas a propósito de las dos inquietudes que plantea Juan que recoge Jaime mira yo no tengo ninguna duda en que la comisión de la verdad tendrá que dar cuenta de las diferentes responsabilidades que hubo en el conflicto armado en Colombia y eso nosotros tenemos absolutamente claro que aquí todo los actores armados cometieron graves acciones y hubo participación de sectores sociales políticos y económicos muy diversas en el mismo conflicto armado pero eso no quiere decir que todo el mundo hizo todo de la misma manera porque creo que a veces en algunos sectores pareciera ser que se impone la idea de que hay que tratar simétricamente todo y en las teorías de la justicia se señala que usted no puede tratar de la misma manera a quienes son distintos porque si usted trata de la misma manera a quienes son distintos mantiene la desigualdad en el prólogo que escribió Ernesto Sábato al informe de la comisión de la verdad de Argentina el nunca más Ernesto Sábato utilizó una expresión que ha sido profundamente criticada que se llama la teoría de los dos demonios la teoría de los dos demonios decía que en Argentina el demonio de la violencia de la extrema izquierda había provocado que se desatara el demonio de la extrema derecha de la dictadura y eso fue muy polémico porque la gente decía hombre no se podrá comparar lo que hicieron las guerrillas que lo hicieron mal que cometieron crímenes con lo que se hizo desde el estado desapareciendo a 30 mil personas no es lo mismo como no es lo mismo que un actor armado cometa crímenes a que los comete el estado es más grave que los comete el estado porque se supone que el estado está establecido en la sociedad para la protección de todos y de todas entonces que el agente estatal se aproveche de esa condición para cometer crímenes es más grave a que los cometa una guerrilla o un grupo paramilitar cierto entonces la teoría de los dos demonios a veces se generaliza cierto y es mire hay evidencias no es solamente cuantitativo sino también cualitativo pero por ejemplo nosotros nos han dicho las FARC fueron el aparato de muerte más letal que ha existido en la historia colombiana falso el aparato de muerte más letal que ha existido en la historia colombiana se llama grupos paramilitares miren ustedes las estadísticas del centro nacional de memoria histórica en su momento el centro nacional a través del observatorio de memoria y conflicto dijo hemos identificado más o menos un número cercano a las 220 mil personas asesinadas en el marco del conflicto armado en Colombia y de ellas cerca del 70% son responsabilidades de los grupos paramilitares que usted no puede decir que todos hicieron lo mismo como al igual es injusto que usted diga que todos secuestraron porque quienes más utilizaron la modalidad de victimización del secuestro fueron las guerrillas que los paramilitares también secuestraron claro que sí que los actores institucionales secuestraron también pero la utilización de una modalidad de violencia como el secuestro estuvo en gran medida en cabeza de las organizaciones guerrillas entonces no no es una buena idea tratar a todo el mundo de la misma manera pero eso no no va en contra de lo que dice Juan por ejemplo yo lo voy a decir esta sí es una postura mía eso lo hemos discutido en la comisión la comisión tendrá que hablar de las iniciativas que tomaron organizaciones insurgentes para penetrar organizaciones sociales y políticas y convertirlas en herramientas al servicio de su proyecto de manera irresponsable poniendo en riesgo a líderes y a poniendo en riesgo a personal de base esa afirmación no justifica que los asesinaran nosotros tenemos un caso aquí yo lo tengo por mi trabajo de tesis doctoral Felipe Vélez ¿cierto? ¿quién era Felipe Vélez? Felipe Vélez era el presidente del sindicato de la asociación institutora de Antioquia de Adida Felipe Vélez al mismo tiempo era líder político del Frente Popular y al mismo tiempo era militante del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista una organización ilegal no hay ninguna prueba de que Felipe Vélez se hiciera parte de una célula del EPL que era la estructura militar del PCCML pero hombre ¿cómo hace usted para poner al presidente del sindicato de profesores como pues un militante de un partido político de izquierda ilegal insurgente ¿cierto? eso usted lo puede tener como un elemento comprensivo de lo que pasó pero no lo puede llevar a usted a justificar que a Felipe Vélez lo hayan asesinado como lo asesinaron ¿cierto? en estado de indefensión no en combate por parte de un grupo paramilitar entonces son diferentes niveles de análisis los que usted tiene que poner ahí sobre eso y pero Juan creo que sobre todo en clave de no repetición todo lo que se pueda construir todo lo que podamos aportar todos los que hemos estado de alguna manera en diferentes lugares en este conflicto armado claro que tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que contribuir a que se conozca y a sobre todo que no se repita yo insisto que esa es una cosa fundamental y sobre el tema del tiempo de la comisión Jaime mira te voy a contestar entre el deseo y la razón bueno no le eso es lo que decía Grant es cierto Grant sí decía que uno se tenía que mover en el mundo entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad entonces más o menos pues es una versión criolla con una agravante Jaime y es que la pandemia nos quitó seis meses de trabajo de campo en la labor de la comisión deberíamos tener más tiempo pero creo que no es posible deberíamos tener más tiempo aunque somos una de las comisiones de la verdad más largas en las historias de las comisiones de la verdad en el mundo o sea tres años solamente hay otra comisión de la verdad como la colombiana que ha tenido un periodo de tres años las comisiones de la verdad son corticas porque están diseñadas como una herramienta que busca precipitar a través de la verdad el incrementar el ritmo de la transición pero en el caso nuestro te lo diré lo veo muy difícil en primer lugar porque al ser un acto constitucional solamente hay dos vías de reforma por la vía parlamentaria o a través de un mecanismo excepcional en la corte constitucional por la vía parlamentaria serían ocho debates que implicaría que tuviésemos una bancada que respaldara esa iniciativa y esa no es la realidad ¿cierto? Sí, claro y lo han demostrado lo que está pendiente de la corte todo lo que está guardado de la corte y por el otro lado por la vía de la excepción constitucional se requeriría una solicitud de una medida como de excepción constitucional que se requerirían dos cosas uno que la corte la admita y dos que la falle de manera favorable es un camino muy incierto es un camino que nosotros no lo vemos fácil pero con un agravante y es que si pedimos una prórroga del mandato por ejemplo de seis meses nos meteríamos de lleno en la campaña presidencial del 2022 y ese es un escenario indeseado para nosotros nosotros preferimos terminar el mandato tal como está establecido en noviembre del 2021 ojalá que el informe sirva como un insumo para el debate electoral pero no vernos sometidos al debate partidista porque ya lo han vivido acabamos de ver el prolegomeno de lo que será de quienes de los candidatos que están buscando utilizar argumentos falsos contra la Comisión de la Verdad para posicionarse políticamente claro si podría inclusive impedir que haya una oportunidad posterior en un escenario mucho más favorable de construcción exactamente Johanna muchas gracias por tu paciencia y aprovechar para agradecerle a Juan de Dios que ya se nos bajó del estudio por su intervención que bueno Juan de Dios volverte a ver hermano en medio de esta pandemia nos dice Johanna cuál debe ser el papel de la academia en ese proceso de construcción de la memoria yo creo que un papel pues decisivo una de las características de esta Comisión de la Verdad es que nosotros decimos a diferencia de otras comisiones de la verdad que le han tenido que contar a la sociedad lo que ha pasado nosotros creemos que existe un acumulado muy grande en la sociedad colombiana de conocimiento sobre lo que ha pasado en Colombia en buena medida gracias a la universidad a la academia también a las organizaciones sociales y a la institucionalidad misma o sea el Centro Nacional de Memoria Histórica y por favor hagan una abstracción del momento actual el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene más de 100 informes de memoria producidos sobre un conjunto muy grande de casos de poblaciones de un informe global el Centro fue un gran productor institucional de memoria con las críticas y con los debates que podíamos tener pero sin duda una herramienta fundamental y lo mismo la universidad la universidad pública y la universidad privada entonces nosotros decimos nosotros reconocemos lo que tenemos hacemos una síntesis no pretendemos ser los únicos no pretendemos ser ni un organismo de cierre ni la última razón ni nada pero si decimos aprovechemos aprovechemos que somos una entidad creada por un acuerdo de paz para construir una verdad cierto una narración una interpretación y le decimos a la academia al igual que le decimos a la sociedad después seguirá el trabajo y la disputa con la memoria y ahí jugará un papel fundamental la universidad nosotros en una reunión que tuvimos la semana pasada con la unidad de paz de la universidad de Antioquia con el profesor Hugo Buitrago y varios de los grupos de investigación que están allá trabajando cosas en alianza con nosotros les decíamos miren nosotros creemos de que uno de los subproductos fundamentales del informe de la comisión de la verdad es que está quedando una agenda de investigación en temas de violencia y conflicto armado en el país y no crean que hay una sobreproducción ni un sobre diagnóstico de lo que nos pasa miren nosotros estamos en Antioquia Antioquia es uno de los departamentos del país más estudiados uno de los departamentos del país donde hay un mayor nivel de producción académica y para que ustedes se asombren no tenemos una investigación sobre la evolución histórico geográfica del conflicto armado en Colombia no existe en Antioquia perdón no existe eso o sea no tenemos un relato que combine memoria un relato de memoria histórica que nos diga qué pasó cómo era esta sociedad en la década del 60 cómo fue la incursión de las organizaciones armadas cómo fue la génesis del paramilitarismo dónde empezaron hacia dónde se movieron cómo se movieron qué hicieron nada de eso existe sí en Antioquia hay trabajos por sus regiones hay dinámica hay estudios sobre dimensiones específicas del conflicto armado pero ni siquiera un relato integral narrativo de lo que ha pasado en Antioquia tenemos mucho menos en Chocó en Arauca en el Meta en el Guaviare en el Tucumayo en el Casano no o sea este es un conflicto armado paradójicamente poco estudiado por eso queda una agenda abierta completa para seguir desarrollando y para seguir precondizando para que ustedes se asombren no tenemos un estudio yo doy ideas para tesis doctorales y de maestría no tenemos un estudio sobre la evolución de la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá en el siglo XX la mayoría de los trabajos se concentran desde los años 80 para acá no sabemos qué pasó en Medellín algo hay en los trabajos de Marri Roldán pero digamos investigación sobre el 9 de abril en Antioquia y en Medellín no hay sobre la evolución de las guerrillas liberales las guerrillas liberales de Pavón en el Rao el grupo del capitán Franco que se llamaba las masacres de liberales en el suroeste antioqueño cómo fue la génesis de los grupos de traficantes en la década del 70 en Antioquia en Medellín y en el Valle de Aburrá hay miles de temas que quedan abiertos y por eso la labor de la universidad y de la academia será hacer del informe en la medida que lo considere importante una herramienta de profundización de investigación de acción política pero también cómo avanza sobre la base de lo que nosotros dejemos un comentario adicional uno de los subproductos que vamos a dejar en la Comisión de la Verdad que ya se está trabajando en él es que se va a dejar una nosotros hemos recogido una gran cantidad de información secundaria y de informes que nos han entregado diferentes sectores sociales todo esto lo vamos a dejar en un sitio web de libre consulta para las personas que en el país lo quieran mirar los testimonios no porque los testimonios tienen protección de ley pero el resto de los insumos que nosotros tenemos los dejaremos como parte del legado de la Comisión de la Verdad en un sitio web de acceso público protegido muy bien ahí tiene la gente un buen digamos inventario de tesis y también tienen un director de tesis cierto que podría ser la combinación perfecta para un doctorado con algún tipo de mención muy bien John Camilo Zapata gracias John Camilo por tu presencia aquí en Hablemos de Ciencia Política que ya la he visto que es constante buenas noches doctor Max por favor tengo la siguiente inquietud en un estado de derecho como el que vivimos el gobierno actual puede acabar con los acuerdos y hacer perder el trabajo en cuanto a la recuperación de la verdad para las víctimas es una pregunta que tiene John Camilo desafortunadamente pues la realidad nos ofrece una respuesta como a esa a esa inquietud cierto no sé Max si de pronto quieras hacerle alguna observación a John Camilo a propósito de esa posibilidad que tiene el gobierno en términos de digamos bueno no quisiera decir destrucción pero es lo contrario de la construcción cierto como la construcción ok John Camilo mira esa pregunta tiene una respuesta formal y una respuesta fáctica desde el punto de vista formal al acuerdo se le trató de blindar al incluirlo como un acuerdo especial y por tanto hacer parte del bloque de constitucionalidad y ser de obligatorio cumplimiento cierto eso es lo que digamos desde el punto de vista formal se podría contestar hay unos mecanismos constitucionales y se buscó blindarlo desde el punto de vista procedimental desde el punto de vista práctico lo que uno puede observar es que no hay necesidad de hacer una gran reforma constitucional para destruir la implementación del acuerdo que es lo que creo que estamos viendo y eso incluye la narración que se hace de diferentes hechos de la vida por ejemplo la presentación que se ha intentado hacer que los acuerdos de estado no son acuerdos de estado sino de gobierno y que ese es un compromiso que firmó el presidente santos y que no involucra que no es vinculante para el gobierno del presidente duque esa es una forma de destruir la responsabilidad del estado o sea el presidente santos firmó un acuerdo con la guerrilla de las farc como jefe del estado colombiano y por lo tanto compromete la responsabilidad es una locura pretender desconocer lo que hay ahí pero pues en la vida política funciona es como que alguien llegara y dijera mañana no saben que este acuerdo de TLC pues eso lo firmó otro presidente yo no era entonces lo desconozco ya hay unos mecanismos de reforma hay unos mecanismos de impugnación y de eso pero creo que la vía asumida es esta junto con la reiteración mentirosa sobre que algunas determinadas acciones hacen parte de la agenda oculta de La Habana por ejemplo decir que se acordó la captura de determinadas personas en el país o que la corte suprema actúa porque la es parte de lo que se acordó en La Habana o que hay que reformar la JEP para poder obtener una transformación de la justicia en Colombia y que la corte suprema cumpla con su la voz de manera despolitizada o sea es una mezcla que cumple la función de destruir la legitimidad del acuerdo entonces no se requiere una reforma constitucional para destruir el acuerdo basta con hacer lo que han venido haciendo hasta ahora que es incumplirlo de manera reiterada casi que dolosa y que eso pues se traduce que el acuerdo es un acuerdo de papel que no existe en la realidad no es fundamental gracias Max Oscar nos dice no será un error creer que con la presentación del último informe de la comisión de la verdad es cerrar un ciclo de violencia bueno yo creo que ahí también Max ya ha ofrecido una respuesta en el sentido de decir esta no será pues una verdad de cierre cierto no se pretende pues como poner digamos la última palabra sobre el tema y sabemos que no hay pues necesariamente no hay allí un cierre tampoco pues de la violencia inclusive la propia realidad no lo está mostrando cierto tenemos un recrudecimiento muy fuerte de lo que de la situación de violencia en los últimos años en el país Daniel nos dice me gustaría estar en la comisión de la verdad tiene un papel llamado a ser protagonista en el alcance del acuerdo el profe Max sabe si habrá pronto convocatorias para la comisión yo he visto que han venido funcionando como unas convocatorias también para vincular a muchos sectores con la con la con la comisión no lamentablemente tengo que decirles que la situación es muy desfavorable uno de los impactos más negativos que ha tenido la pandemia es que si bien es cierto nosotros tenemos un estatus de autonomía nosotros nuestro jefe ni es el presidente ni el congreso ni las cortes nosotros dependemos de transferencias de la nación y hay un recorte muy significativo del gasto público como consecuencia de la pandemia y eso nosotros avizoramos un escenario muy poco favorable sumado a lo que ya habíamos dicho de los problemas estos pues que hemos identificado entre otras calculamos que el recorte presupuestal puede estar alrededor del 50% y a ese recorte presupuestal nosotros en los años anteriores el primer año tuvimos un recorte del 35% este año ha sido el año más pleno que hemos podido tener lo habíamos compensado con cooperación internacional pero el escenario de la cooperación hoy sí también es muy difícil también es muy poco favorable porque la cooperación se va a dedicar a atender a los pobres del primer mundo que no son pocos como consecuencia también del impacto de la pandemia entonces desafortunadamente tendría que decir que el escenario es muy poco favorable aprovecho para saludar Amparo Taborda muchas gracias por todo el acompañamiento Amparo que he visto también que replicas mucho la información de Hablemos de Ciencia Política en las redes ella nos plantea si nos podrían compartir la tesis les cuento que también más atrás en el chat se puso el enlace del repositorio de la universidad en donde está la tesis pues de Max por lo menos la de la maestría ¿cierto? bueno muy bien Juan de Dios que ya estuvo por acá bueno Lady Buitrago precisamente fue Lady quien compartió el enlace muchas gracias Lady por ese apoyo ahí estás también con Ángela te veo en la foto que en paz descanse pues Ángela dice los medios de comunicación son un factor decisivo para la apropiación de los resultados del trabajo de la comisión de la verdad por supuesto ¿cómo hacer en un país donde los grandes medios de comunicación demuestran niveles de imparcialidad tan altos o más bien de parcialidad y en cambio han servido para construir una imagen desfavorable al proceso de paz bueno ese es un reto me imagino yo para la construcción de la verdad y de la memoria siempre Max que de todas maneras el medio de comunicación pues si no es un aliado puede convertirse sí en un obstáculo mayor ¿cierto? cuando actúa pues de manera parcializada nosotros hemos identificado en uno de los temas que queremos incluir en el informe un tema que creemos que es fundamental que tiene que ver con las diferentes dimensiones culturales del conflicto armado un conflicto armado como les decía con el caso de María Teresa no solamente se libra en el campo de batalla sino que también se libra en las mentes y en los corazones de las personas y ahí hay cosas como la construcción de la imagen del enemigo hay cosas como la construcción de la imagen de las víctimas y de los responsables que han sido fundamentales y nosotros pues espero que podamos dar cuenta de esa dimensión cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en el conflicto armado cómo han contribuido a la construcción de imágenes de justificaciones de estigmatizaciones que es un componente tan grave el conflicto armado que hemos tenido etcétera ese es un tema que nos parece muy importante por el otro lado tratamos de buscar que los medios de comunicación se alíen con nosotros para emprender iniciativas de divulgación de actividades de la Comisión de la Verdad ahí hemos contado con yo digo que tres grandes aliados uno de los grandes medios de comunicación yo creo que nuestro gran aliado es el espectador y especialmente a través de una iniciativa como 2020 porque se han dispuesto para nosotros si han facilitado las cosas si han sido pues unos compañeros unos colegas de trabajo inagradables la información es tan abundante que es difícil hacerle seguimiento incluso a pesar de que sale cada ocho días ¿cierto? me parece a mí que es muy 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 nutrida la información de 2020 2020 ha sido un aliado fundamental en segundo lugar hemos hecho acuerdos de divulgación con canales de televisión locales creo que hemos logrado un buen posicionamiento pues estamos circulando contenidos por la gran mayoría de los canales locales Teleantioquia Telepacífico Telecaribe Telecafé canales del sur occidente del país etcétera y en tercer lugar creo que el tercer bastión fundamental de medios de comunicación es una gran red de medios de comunicación alternativa que eso incluye portales web incluye emisoras incluye periódicos locales esta mañana estuve con la comunicadora de este territorio de Conanji Palacio en una en un programa de radio sobre la desaparición forzada que se estaba emitiendo al mismo tiempo como en 100 emisoras del departamento de Antioquia y son las emisoras que oye la gente en la casa las emisoras que oye el campesino en el corte que tiene ahí pues mientras está boleando asadón está tumbando monte está recogiendo café y bueno pues nos parece fundamental porque es que este tema hay que llevarlo a la mayor cantidad de personas posibles en la sociedad esto no tiene que dejar de ser un tema de expertos un tema de entendidos un tema de clases medias urbanas claro hay que trabajar con esos sectores pero nosotros no podemos renunciar a la aspiración de llevarlo a la mayor cantidad de la población que lo podamos hacer en el país muy bien muchas gracias Max yo voy a ir leyendo algunas últimas preguntas intervenciones es posible hablar de una real memoria histórica nos dice Isabel Cristina que ha estado muy activa en esta sesión es posible hablar de una real memoria histórica en el país cuando por ejemplo Ariba Cebeo señala una negación del conflicto y en ese sentido el gobierno no destina los recursos suficientes para las subsistencias de las casas de la memoria como la de Granada yo creo que Max ya ha hecho de pronto alusión precisamente a esas dificultades que hay con el tema de los recursos Lina nos dice gracias por tan interesante tema necesario para la reflexión de la realidad del país llevamos tres años de los acuerdos y el avance es muy poco en materia de reparación muchas gracias Lina Marcela Vázquez nos dice cómo hacer de la historia que tenemos o cómo hacer de la historia que tenemos sea una fortaleza y que tengamos memoria y esto nos ayuda a generar sentido de pertenencia me imagino que de esperanza y ser una mejor nación bueno eso es parte también de la tarea que allí se ha venido planteando Juan de Dios también pues nos manifestaba de pronto allí su postura creo que debe haber un compromiso más contundente para este tema de quienes hicimos militancia armada bueno ya Juan de Dios también nos lo dijo al aire me gustaría preguntar dice Daniel Alzate saludos Daniel que ha sido tan constante creen los profes Maxi Jaime que la verdad de la responsabilidad de Álvaro Uribe en el conglomerado de casos que versan en su contra es algo que se afrontaría mejor después de muerto el expresidente de alguna manera como el primer tipo de transiciones que señala el profe más de justicia el de perdón y olvido digo no sé si por ahí para quienes defienden a Uribe sea más fácil aceptar su responsabilidad en el conflicto armado colombiano bueno no esperemos deseándole larga vida pues como al presidente al expresidente Álvaro Uribe y también ex senador cierto pero yo sí creo pues que ahí tenemos como una talanquera creo yo en la construcción de pronto de parte de la verdad cierto de todas maneras es un tema que ya hoy está en la justicia Max creo yo y me parece que bueno ya se ya comienza a funcionar muy en el marco de la justicia o tú tienes alguna apreciación de pronto que decirle a al compañero Daniel sobre ese aspecto no Jaime pues yo pues no me metan en Honduras pero pero lo que le diría a Daniel es que yo creo que más importante que las personas es como la comprensión de los sectores sociales y políticos que han estado agrupados detrás de determinadas ideas y de determinadas prácticas individualizar obvio los sujetos tienen un nivel de responsabilidad pero creo que individualizar en vez de ayudar a comprender y a transformar nos cierra la mirada porque pareciera ser como un problema de los superhombres cierto de los de eso que se llamaban antes de las de la época de bronce cierto como de próceres y héroes y villanos y yo creo que los sujetos están inmersos en contextos concretos y que lo que hay que ver es eso cierto o sea una comprender a las FARC no es de solo hablar con 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 Timoleón con Rodrigo Londoño perdón con Rodrigo Londoño sino que expresan las FARC cuál es el digamos el sector social y político que está detrás y creo que en esa misma medida una persona como Álvaro Uribe es la expresión de un sector de la sociedad que es lo que deberíamos entender más allá de la dimensión jurídica y de una vez se lo recuerdo la comisión de la verdad no establecerá responsabilidades individuales y la jurisdicción especial para la paz no puede investigar conductas cometidas por personas que hayan sido presidentes de la república o sea desde el punto de vista jurídico procedimental los expresidentes están impunes ¿sí? y desde el punto de vista político creo yo que lo interesante sería comprender qué expresa ese sector y qué es lo que nos pone como reto eso porque si quieren que les diga desde el punto de vista de la verdad aunque la comisión de la verdad descubriera unos hechos fácticos que le presentara a la sociedad uno de los retos que nosotros tenemos es que en estas épocas de posverdad ese es un tema que va a ser muy difícil porque hay gente que dice puede que sea mentira pero no me importa ¿sí? Trump acuñó una frase muy famosa en la pasada campaña presidencial dijo yo podría salir ya mismo con un fusil a matar gente en la calle 42 de Nueva York y no perdería un voto y eso lo que pregunté es qué tipo de sociedad somos ¿cierto? más allá de lo fáctico de la verdad y de la prueba y de no sé qué eso yo lo digo con franqueza creo que es una trampa en la que no debemos caer perfecto Marcela nos menciona la ley 902 2017 yo de pronto no la tengo como en el radar no sé si Max la tenga no Marcela qué pena ni idea si nos corchas de pronto Marcela pero la estaremos buscando ese número no me casa mucho con el 2017 no sé si sea de pronto un proyecto de ley pero dice si afecta la propiedad privada y hay muchos vacíos frente a la aplicación de este caso de esta ley casos en Antioquia bueno creo que es en la agencia nacional del territorio Jaime más que en Antioquia pero la verdad es que no sé qué es ah bueno en la agencia nacional del territorio en la ANT ah bueno sí claro que sí muy bien también hay una pregunta del profe Juan Carlos un saludo pues muy especial profe y por acá pues esperamos tenerte en el futuro dice Juan Carlos ¿cómo proteger los grados mínimos necesarios de verdades fácticas que permitan fundamentar un plausible social y políticamente? hola Juan nunca cambies la pregunta de Juan es muy difícil yo también la tuve con Juan no Juan creo que realmente el tema sería como someter a procesos de contrastación la mayor parte del contenido de lo que nosotros vamos a decir especialmente en lo referido a los casos y a los hechos que nosotros queramos utilizar para ilustrar los argumentos nosotros no vamos a hacer un informe de casos nosotros nos hemos ido decantando más por lo que llamamos patrones para hablar de que hay unas conductas sistemáticas repetitivas que tienen una coincidencia en lo que Francisco Gutiérrez Sanín y Elisa han llamado las características del patrón que tienen que ver con la intencionalidad la frecuencia la modalidad que asume la conducta que violenta y utilizaremos algunos casos para ejemplificar de lo que estamos hablando esos casos que utilicemos para ejemplificar tienen que ser metidos a un proceso muy fuerte de contrastación de tal manera que cuando nosotros los pongamos en el informe sea porque realmente podemos decir esto pasó y no tenemos duda y no existe la menor probabilidad en que esto se pueda falsear desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista mediático claro cualquier cosa se puede decir cierto pero desde el punto de vista riguroso pues tenemos ahí una base sobre la cual dar el debate muy bien muchas gracias también Marcela nos está colocando que la ley 902 es la que aplica a la agencia nacional de tierras para procesos de formalización de la propiedad rural podemos hacer un ejercicio un día sobre tierras de pronto para darle también un espacio a Marcela le agradecemos mucho Marcela o si tú tienes algún conocimiento sobre el tema también podríamos hacer contigo una sesión para hablar como sobre ese campo Diego Calle un saludo especial para Diego Diego nos dice Max teniendo tantas referencias de Chile Uruguay Argentina ¿por qué no se aplicaron las mismas teorías y conceptos de los países que habían avanzado en esos temas? Diego muchas gracias muchas gracias por la pregunta yo creo que si se incorporan algunas de las cosas yo no creo que sea por propaganda cuando se dice este es uno de los acuerdos más integrales que se han logrado en el mundo y el sistema integral de la justicia reparación y la repetición del cual hacemos parte de la JEP la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda son un diseño muy sofisticado ningún sistema es perfecto pero mira desde el punto de vista de la incorporación de mecanismos de participación desde el punto de vista de la incorporación del enfoque de género de la mirada transversal sobre la afectación a pueblos étnicos a minorías nacionales etcétera ahí hay una riqueza muy grande yo la verdad Diego creo que si se aprendió de lo que había no era posible pues conjurar todos los riesgos y todos los problemas creo que hubo unos huecos que quedaron que con el paso han quedado en evidencia hubo cosas que no se contemplaron pero lo que pasa es que hay una costumbre colombiana como que es juridizarlo todo y entonces nos tenemos que poner en el reto como el que todo tiene que quedar contemplado para que si ocurre una conducta esté contemplada que hay que hacer frente a esa y en una en una parte de la normativa más moderna lo que se dice es lo que hay que interpretar es el espíritu no llegar al punto de establecer cada conducta de manera muy detallada yo creo que el espíritu del sistema y el espíritu de lo que se acordó en esto es un espíritu constructivo es un espíritu positivo de digamos de avanzada lo que pasa es que nos hemos encontrado con otro tipo de problemas reales muy complicados dos muy evidentes el primero el conflicto armado no terminó en una buena parte del país y el segundo pues no teníamos fácil pensar en qué haríamos en el caso de que ganara un proyecto político opuesto al acuerdo de paz y esa fue la realidad y eso es lo que hemos tenido pues que sortear a lo cual se añade la pandemia y las crisis de último momento que hemos tenido que vivir desde afuera es muy fácil decirlo decir ciertas cosas Max pero yo siempre he pensado que las FAP nos demoraron mucho en la mesa me parece que si el acuerdo hubiese salido antes hubiese tenido mayor posibilidad de implementación pero bueno eso es lo que uno piensa ya cuando uno ve pues las dificultades en estos documentales como el documental este de la negociación o lo que hemos leído en los textos que han salido pues como intentando sistematizar esa experiencia pues ya le dicen a uno bueno ahí hay que de pronto ser más ligeros en el juicio con lo que pueda estar con lo que pudo haber sucedido cierto Ezequiel Mosquera gracias por tu participación Ezequiel desde el comienzo aquí pues en Hablemos de Ciencia Política dice basta de historias dice el libro de Oppenheimer haciendo referencia a que los latinoamericanos nos gusta mucho la historia y plantea ocuparnos más del futuro no tanto del pasado como podemos crear escenarios planteados para planificar más el futuro en el marco de la construcción de paz y reconciliación gracias Ezequiel perdóname Jaime yo digo una cosa a propósito de lo que Ezequiel señala la semana pasada publicó una columna un escrito mejor un ensayo uno de los sociólogos más importantes de este país que es Eduardo Pizarro León Gómez y Eduardo Pizarro decía la comisión de la verdad debería tener más una narrativa de reconciliación que de memoria debería centrarse más en el futuro que en el pasado y le contestó José Antequera es hijo pues de Pepe Antequera el dirigente de la Unión Patriótica asesinado el día pues en el que resultó herido Ernesto Samper en el aeropuerto Eldorado en Bogotá y actualmente José Antequera es el director del centro de paz y de memoria y reconciliación de Bogotá y Antequera le dijo no estoy de acuerdo con Pizarro y no estoy de acuerdo con Pizarro porque es que para poder construir el futuro necesitamos ajustar las cuentas con el pasado es más un equilibrio entre el pasado y el futuro y porque ese es un debate y es un debate muy duro y es un debate muy duro que va a darse en la sociedad colombiana y es cuál es el papel del pasado con respecto al presente y al futuro porque hay quienes digamos de alguna manera que dicen vea centrémonos en los cambios y los cambios centrarse en los cambios puede ser un poco lo que se ha señalado en otras en otras expresiones y es pasemos la página de la violencia si cuando la hayamos leído si no la leemos pasar la página de la violencia nos puede volver a traer la violencia del pasado es el modelo político que contabas exactamente y María Teresa vive en un escrito que tenía yo cito mucho María Teresa pero tengo una enorme deuda en mi formación con María Teresa María Teresa decía en uno de los escritos que hizo sobre el tema de víctimas que mucha gente dice que el modelo de transición del Frente Nacional fue éxito y ella decía no creo el modelo de transición del Frente Nacional nos permitió superar la violencia liberal conservadora pero abrir la puerta a otra violencia peor que la que había motivado en el conflicto liberal conservador y en parte se debía que no se ajustaron las cuentas con el pasado y ajustar las cuentas no es meter a la cárcel a la gente ajustar las cuentas es descifrar los elementos estructurales de la cultura política de la disputa por la tierra de la disputa entre apertura y cierre de la democracia entre otras cosas Gracias Marcela entraremos entonces en contacto para que hablemos sobre ese tema que es un decreto ley están diciendo pues ahí también en el chat entonces estaríamos como revisándolo muy bien hay una pregunta interesante de Roosevelt Sierra Max ya te vamos a dejar descansar dice ¿cómo puede la escuela básica ayudar a construir una memoria histórica? a mí me parece que eso es bien interesante porque ese es un escenario principal para un ejercicio de este tipo ¿cierto? ¿cómo puede la escuela básica ayudar a construir memoria histórica? de pronto dale dale Jaime no te iba a decir que han encontrado en la comisión sobre el tema porque me imagino que la comisión ha logrado también allí un conducto pues una articulación con lo que llamaríamos pues como el sistema educativo tradicional la escuela es el principal dispositivo de socialización de las sociedades modernas eso bueno hoy en día puede ser también junto con los medios de comunicación pero la escuela es el escenario privilegiado y en esa medida adquiere un papel preponderante especialmente en perspectiva de no repetición y de cambio cultural ¿cierto? la mayoría de las comisiones de la verdad en el mundo han propuesto dispositivos pedagógicos para apreciar el pasado para comprender el pasado para aprender el pasado y recoger lecciones de él pero siempre se advierte sobre un riesgo y es como la la tendencia a creer que creando una cátedra de memoria histórica en institución educativa se resuelve eso se vuelve una materia y si se vuelve una materia se pierde el contenido transformado nosotros sabemos bastante bien de eso con la cátedra de democracia con la cátedra de educación de afrodescendientes la cátedra de paz la sabemos la constitución claro pero pero si es un reto porque no deberíamos renunciar a la aspiración de producir un proceso de transformación cultural en el cual el aprender del pasado sea un elemento fundamental de las nuevas generaciones de la formación de las nuevas generaciones muy bien pues más muchas gracias también hay una última pregunta de Jorge Luis Martínez él nos dice cuál ha sido el aporte de la memoria como hecho político en materia de garantías de no repetición de garantías de no repetición para un territorio donde se sigue perpetuando hechos victimizantes que minan la confianza y la reconstrucción del tejido social muchas gracias Jorge hermano por tu por tu inquietud yo creo que más nos ha dado puntadas cierto sobre ese aporte digamos y el valor que tiene pues en la sociedad colombiana pero no sé si de pronto quieras contarle algo especialmente a Jorge Luis en este momento Jorge gracias por tu por tu pregunta desafortunadamente nosotros tuvimos que cambiar una una frase con la que denominábamos uno de los de los objetivos nosotros tenemos un objetivo que se llama no repetición y nos tocó añadirle no continuidad y no repetición porque el conflicto armado en una parte del territorio siguió y desafortunadamente el mapa de la ampliación del conflicto armado y la reconfiguración del conflicto armado se ha ido extendiendo de tal manera que empezamos en unos territorios más acotados hoy estamos en una situación un poco más grave hoy en día estamos hablando de problemas en Arauca Catatumbo Norte de Santander Norte Nordeste Bajo Cauca Antioqueños Norte y Sur de Urabá Chocó Norte del Cauca Putumayo Meta Guaviare Caquetá no hay problema en medio país y claro ese es un reto y es un reto de mucha de mucha importancia que nosotros debemos tener pero lo digo con con respeto y como una invitación no menospreciemos lo que significa que las FARC hayan abandonado la lucha armada y que más de 10.000 excombatientes hoy estén en espacios territoriales haciendo parte del proceso porque nosotros a veces como dicen botamos la bañera con el niño adentro ¿cierto? no esta gente es muy valiente mucha de la gente de las FARC estaba está comprometida sigue construyendo en medio de la adversidad en medio del abandono estatal o sea ¿cómo es posible que un grupo de excombatientes que estaba ubicado en Ituango se tenga que desplazar porque el Estado no es capaz de brindar la explotación? o sea es una adversidad muy tremenda y esta gente sigue en medio de esa adversidad entonces reconozcamos los problemas miremos qué tenemos que hacer pero no despreciemos lo que ha significado el enorme esfuerzo de FARC por cumplir el acuerdo de paz muy bien para terminar pues un aporte de Nuri maravilloso este espacio sobre todo en escenario donde la verdad de nuestra historia son versiones y relatos cínicos de unos cuantos gracias Mayuri por traer tantas claridades muchas gracias también a ti Nuri por tu constancia también con Hablemos de Ciencia Política y por tu aporte pues de metáforas y arquetipos que ha tenido pues mucha acogida pues en la página de Hablemos de Ciencia Política Max muchas gracias por este aporte por este espaldarazo yo creo que queda un material muy importante también en la página de Hablemos de Ciencia Política mucha gente está también pues revisando de nuevo este material para extraer autores extraer algunos documentales que a veces se recomiendan o películas ciertos libros y pues ese es el propósito que quede como esta herramienta y que podamos seguir dialogando yo pues le anuncio a la audiencia que el próximo miércoles vamos a tener una conferencia sobre teoría del poder con un antioqueño que es profesor en México cierto y que pues le ha hecho seguimiento Hablemos de Ciencia Política yo me atrevería a decir que en buena parte de sus programas y nos quiere digamos compartir un ejercicio pues de investigación sobre el poder bastante novedoso que él ha venido trabajando cierto que entra a complementar de pronto una conversación que tuvimos sobre teoría del poder ya hace varias semanas tal vez en el segundo o en el tercer capítulo pues como de este de este programa de Hablemos de Ciencia Política Max muchas gracias por todo hermano me alegra pues mucho verte de nuevo gran aporte nos haces y bueno pues esperando pues vernos pronto ya pues por fuera de la virtualidad cierto y poder volver a compartir en cualquier espacio en cualquier momento que nos podamos encontrar No Jaime muchas gracias a vos por la invitación hermano por el esfuerzo de hacer esta labor de posicionar un espacio de discusión sobre el que hacer de la ciencia política en este sentido tan amplio para abrir un espacio de conversación y discusión muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas yo me pasé por algunos momentos por el chat y mucha gente conocida muchas gracias si hay preguntas específicas que luego revisando el chat me puedas enviar que con mucho gusto de las contestar pero alguien estaba pidiendo una recomendación de algo de Primo Levi yo recomiendo que lean trilogía de Auschwitz que son los tres libros la compilación de los tres libros de él pero si encuentras más preguntas me las envían y esperando que así sea si hablemos de ciencia política se sigue emitiendo después del 29 de noviembre del año entrante te pido que me invites a compartir el informe de la Comisión de la Verdad con las personas que siguen este espacio hermano muchas gracias un abrazo grande y buena noche para todos y todas claro que sí Max vamos a ver todo el esfuerzo por quedarnos alguien lo dijo en la audiencia la semana pasada tema hay para mucho rato y también hay muchos colegas y muchos amigos que se van sumando y que nos permiten darle pues como continuidad a este ejercicio entonces gracias a todos a todas por su conexión nos los esperamos pues el próximo miércoles y bueno les deseamos una feliz semana y que la pasen muy bien pues por estos días con mucho autocuidado y con mucho con mucho control y mucha mesura en este momento pues que pues creo que en Colombia lo necesitamos y en los demás países que nos están escuchando gracias a todos y a todas que estén muy bien hasta luego buena noche hasta luego gracias